Esta obra es la que fue aprobada a través del programa de obras complementarias por la Secretaría de Política Universitaria y ese programa se puso en funcionamiento en diciembre de 2021 y los resultados se lograron en febrero-marzo de 2022. En realidad tuvimos algunas demoras en poder lograr que nos transferieran los fondos y después hacer todo el proceso de compra del material, se hizo una compra del material para gas natural por alrededor de 12 millones de pesos y ahora se hicieron contratos de locación de obra con gasistas para poder agarrar, ir haciendo las instalaciones internas y además todos los trámites en ecogás. Es decir, a medida que vamos haciendo la obra de distribución interna en los departamentos, se va certificando por ecogás para que queden aprobadas y que después se pueda realmente conectar el servicio. Entonces, ahora pudimos arrancar. Lo primero que se va a hacer son dos módulos. Cada módulo son ocho departamentos. Esta primera etapa de los primeros módulos van a servir para que podamos encontrar un poco la forma y poder hacerlo. El plan es que antes de junio tengamos el total de los 104 departamentos. Lo que sí nosotros con este presupuesto de la Secretaría de Políticas Universitarias nos permite prácticamente cubrir más del 70% del costo. Quedaría la red de media presión, que eso lo estamos también tratando de gestionar en Córdoba, en Ecogás en Córdoba, y por intermedio de la Municipalidad de Las Higueras. Está bastante avanzado, ya tenemos un número de obra y todo. Pero bueno, terminamos en una de las últimas reuniones del Consejo Superior de aprobar el acuerdo de servidumbre, que eso era un requisito indispensable para poder lograr avanzar en el trámite con Ecogás. Entonces, bueno, el plan sería también que podamos tener la red de media presión para que se pueda hacer la aprobación total de las instalaciones y ya dar el alta a los distintos departamentos para poder utilizar el gas natural.